Satanás un día estuvo en el cielo, a lo cual la Biblia le llama querubín protector. Los tamboriles y la flauta fueron preparados desde el día de su creación y llegó a ocupar un cargo muy importante. Pero un día fue lanzado del cielo como un rayo por algo terrible que hizo y que tristemente se está metiendo en el corazón de millones de creyentes. Si quieres saber de qué estoy hablando, por favor continúa viendo este video. Pero antes de continuar, si es la primera vez que visitas nuestro canal, te recomiendo suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto es muy importante para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si al final después de ver este video te parece de bendición, por favor apóyanos con un like para poder seguir creciendo. La Biblia dice en Ezequiel 28.15 Y en el mismo pasaje, unos versículos más adelante, la Biblia nos especifica a qué maldad se refiere cuando dice Siendo un querubín, Satanás quiso robarle la gloria a Dios, por lo cual fue lanzado del cielo como un rayo y reducido a espanto. Si hay algo en la Biblia en lo cual Dios es muy enfático es que Él no comparte su gloria con nadie. Por ejemplo, Isaías 42.8 dice Yo soy Jehová, este es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a enculturas. Pero sutilmente nuestro adversario está metiendo la altivez en el corazón de millones de creyentes, ya que hoy no se busca promover la gloria de Dios, sino más bien la prioridad de ser reconocido como predicador, salmista o profeta. Si en realidad hemos nacido de nuevo, debemos tener siempre presentes en nuestro corazón que los dones o talentos que hoy tenemos han sido recibidos por gracia. Por lo tanto, debemos utilizarlos no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la obra de Dios. Primera de Pedro 4.10 nos dice Cada uno según el don que haya recibido, minístrelo a otros, oiga bien, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La Biblia dice que estando Jesús al otro lado del Jordán, se le acercó un hombre y le dijo, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, reconocía la gloria del Padre. Ahora, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos, que nos equivocamos y que cada día necesitamos más de Dios? Si queremos seguir siendo de bendición para la obra de Dios y no caer de la gracia, debemos forjar el carácter de Cristo en nuestros corazones, ya que la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. El apóstol Pablo fue un hombre que fue utilizado tremendamente por Dios, pero él no dejó que su corazón se llenara de altivez, todo lo contrario, él procuraba mostrarse humilde delante de Dios y los demás. Hechos 20.19 nos dice, Sirviendo a Dios con toda humildad y muchas lágrimas. Mi amigo, mi hermano querido, Jesús lo dejó muy claro, el que quiera hacerse grande en medio de vosotros será vuestro servidor. Si quieres ser grande en la obra de Dios, no procures mostrarte, más bien ser servidor del Señor con toda humildad. Un famoso predicador un día dijo, cuenta todo lo que Dios hace contigo, pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplausos, promueve su gloria. Espero que este video haya sido de bendición para usted y nos vemos en una próxima ocasión.